HEMOS VUELTO HIJOS DE LA GRANPUTA HEMOS VUELTO HEMOS VUELTO HEMOS VUELTO HEMOS VUELTO HEMOS VUELTO HEMOS VUELTO El sexo está sobrevalorado. Estás triste porque nadie te coge. Hazte una paja, sigues triste, hazte otra paja. Y se te va a quitar. No te preocupes, miren. Se los digo yo. Sobrevaloradísimo. HEMOS VUELTO 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 Oye amigo, podrías ayudarme, pero que rayos. Como es que tienes tanta fuerza en ese brazo. Permitame presentarte a mi compañera de apartamento, solo compañera de apartamento. WTF amigo, vos estás re loco. No, no entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la represa. HEMOS VUELTO HEMOS VUELTO Soy el Dr. Steven Strange Necesito que me acompañes. No estoy exagerando al decir que el destino del universo está en riesgo. Requerimos tu ayuda. Va a haber una severa paliza. Ay, 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 ay. Got this feeling that you know. Where I'm losing my control. Cause there's magic in my- To me. Yoni de asad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!